Tome atención porque para este fin de semana la urbe alteña preparan 20 espacios para la larga noche de museos, así que tome atención. La ciudad de El Alto también se prepara para la larga noche de museos que se realizará este sábado. Y van a haber 20 puntos culturales. En cada lugar vamos a tener hecho artístico, vamos a tener museos de arte vivo, museos vivos. Uno de esos espacios habilitados es Creacine, que se encuentra en Ciudad Satélite, donde se atesoran diferentes objetos como los antiquísimos revisteros. Lo tenemos todavía, la historia de Fantomas, Condorito, Mickey, Tarzán, Superman, las historias de Paturuso, Isidoro Cañón, es una parte de nuestra historia y nuestra niñez. Otra joya que será parte de esta muestra es un tocadiscos. Miren cómo funcionaba eso, se daba cuerda, ¿no? Se le daba cuerda, ya, y escucha el sonido, y, bueno, y... Sin duda habrá una variedad de objetos de antaño. La cita es este sábado a partir de las 3 de la tarde. La época de los disquets es una gama. Esto era lo máximo que teníamos, ¿se acuerda? Esta es una radio FM. Todavía funciona. Funciona, pero con casetera. Tenemos las cámaras filmadoras. ¿Quién no ha tenido? Seguramente tú has tenido esta. Tengo cara de tenerla. Los primeros celulares de Nokia. Los famosos ladrillos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!